Tema 8. Plan financiero. El análisis financiero y planificación es una parte importante para describir su negocio a otra persona. Las predicciones financieras dan una idea de a dónde se dirige su negocio en los próximos años y le ayudará a evaluar las inversiones empresariales alternativas. Una declaración de ingresos resume las ganancias y los costes de un negocio para un periodo de tiempo dado y generalmente es un año. Los costes pueden agruparse en variables y generales. Los variables cambian con el nivel de producción, mientras que los generales se gastan independientemente del nivel de producción y son comunes a todos los cultivos. El balance muestra los activos de su negocio y quién los posee. Los activos son cosas de valor en su negocio y el dinero en el banco y los pasivos son las deudas que usted bebe. El balance muestra un solo momento en el tiempo y le ayuda a entender su situación financiera y especialmente el patrimonio ambiental. El flujo efectivo muestra cuánto dinero ingresará y le dejará el negocio durante un periodo de tiempo específico, mensual o trimestral. La predicción de flujo de caja es una herramienta importante para evaluar la liquidez de su negocio agrícola. Los índices de rentabilidad miden la capacidad del negocio para obtener un buen beneficio y generar un retorno satisfactorio de la inversión. El margen neto de beneficio es una medida de la eficacia operativa de su negocio agrícola. Mide la eficacia con la que el negocio controla sus gastos en relación con su valor de producción. Problemas comunes con el margen de beneficio son un sistema de precios equivocado, unos precios que no han aumentado a medida que los costes han aumentado, unos costes muy altos, no hay suficientes ventas, unos costes generales elevados, un malgaste y una pobre producción. La razón más común para desarrollar un plan de negocios es ser capaz de presentar las ideas de su negocio para una empresa nueva o ampliarla a nuevos inversores. Para ello debe pensar lo siguiente, el equipo de instalaciones que va a necesitar, el arrendamiento, los proveedores, los costes iniciales, las estimaciones típicas anuales y mensuales y cómo va a financiarlos.